I'm out of the daytime Le gusta fumar, le gusta la noche No busca lana, no quiere derroche Se duerme en mi cama, maneja mi coche Y no cocina Cristina Pedroche Le gusta fumar, le gusta la noche No busca lana, no quiere derroche Se duerme en mi cama, maneja mi coche Y no cocina Cristina Pedroche Ponte chula, dame castigo, yo te robo como un bandido, automática como un lambo, pasa el tiempo y no miro al reloj, suena el tema y bailamos lento, travesura como la de Thor, tú eres calle y yo romántico, un secreto de su marido. Le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Dice que la vieron por ahí bailando, dice que la vieron con otro besando, en un party sucio loca está perreando, la gente me habla mal y no estoy confiando. Dice que la vieron, sufro pero quiero, ojo que no ve, corazón que no tiene su duelo, prende este bate y fuma, que como tú y yo no he visto ninguna, la saqué de Vallecas, la llevo pa' la luna, se fue la luz, nos quedamos a oscuras. Le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Le gusta fumar, le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Dice que la vieron, sufro pero quiero, ojo que no ve, corazón que no tiene su duelo. Dice que la vieron, sufro pero quiero, ojo que no ve, corazón que no tiene su duelo. Le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Le gusta fumar, le gusta la noche, no busca lana, no quiere derroche, se duerme en mi cama, maneja mi coche, y no cocina Cristina Pedroche. Y de la calle pa' la calle Este es el J Y de la calle pa' la calle